Ya saben que nunca falta la persona que se dedica a pues estar tratando de fastidiar Porque en realidad esa es la palabra, ¿no? Dicen, no, pues es un hater, no, pues es que es un troll No, pues es que, no, 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 es un fastidiador, le llamo yo Esta pieza la voy a bajar así ¡Wow! Está enorme, está genial, está impresionante y diría yo No se logra ver, no se logra ver, ve, 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 nada más el tamaño Es, hasta ahorita creo que la pieza en plástico duro más grande que han hecho Y la verdad, por ahí yo ya había aventado algunos, este, pues algunos shorts Gran Massinger, sí, hay diferencia entre Massinger y un Gran Massinger Entonces, bueno, este es un Gran Massinger Por cierto, no tarda en salir la pieza de Massinger del mismo tamaño Sí, te decía que ha salido mucha polémica porque no sé que está mal hecha Que la pintura que nos separa, que el plástico, que etcétera, que etcétera Banda, es bootleg Recuerden que el bootleg es así Esa es la magia del material, la magia de la escultura La magia de los moldes, la magia de la pintura Es bootleg, banda Y te voy a decir una cosa, banda El bootleg en estos últimos años se ha mejorado Pues yo creo que un 90% de como antes era el bootleg Se ha mejorado muchísimo en cuanto a color En cuanto a pintura, en cuanto a material En cuanto a articulación, en cuanto a diseño En cuanto a tamaño, banda Son piezas bootleg Y el bootleg es así Yo no sé por qué la banda se pelea Yo no sé por qué la banda sale ahí a hacer sus reseñas Pero tratando de destruir lo que los demás están creando, banda En lugar de que disfruten, ¿no? Si esta persona, quien hizo, por cierto, un saludo para la banda Si nos está viendo, si nos va a ver, si nos va a escuchar Si esta persona no se le hubiera ocurrido hacer esta pieza Pues no la tendríamos, ¿verdad? No la tendríamos aquí presente Un gran Mazinger de 46 centímetros, banda Plástico duro O sea que Aquí está, mira, banda El tamaño Ahí está Voy a alejarla Ve nada más Se anda aventando un tiro con el Jorgenau Sí, en tamaño Nada más que el Jorgenau Es, pues, de vinil Es plástico duro, pero es vinil Al final del día es vinil Y no está articulado Esta pieza es plástico duro Y está Articulada, banda Vamos a salir de la duda Son 46, sí, efectivamente, 46 centímetros Estamos hablando de 18 pulgadas, banda 18 pulgadas A ver, el Jorgenau Ya lo hemos medido, pero Vamos a medirlo, ¿no? Nuevamente Wow, 50 centímetros 50 centímetros Medio metro el Ahora sí que medio metro, ¿no? El Jorgenau Vea el tamaño, ¿no? De la pieza Del gran Mazinger Y bueno, pues Aquí está, banda Ya es una realidad Hace unas semanas atrás Solamente podíamos Imaginarnos Esta pieza Hoy está aquí Hoy está por aquí Gran Mazinger Y Pues hay algunos accesorios, ¿no? Tuve que bajar todo Porque te digo que está increíblemente Una espada Wow, enorme Un intercambio de manos Por aquí Ay, no sé Parece una balita Esto no sé que sea Pero este es del Speed Esto es del Speed De las alas Sí, banda Esto es aquí No puede faltar, ¿verdad? Sus alitas Y estos como parchecitos Pero bueno Ya veremos Ya veremos Más a detalle Esto, ¿no, banda? Pero hoy Hoy está llegando Suera aquí Gran Mazinger Y sí que está grande, banda Ya te dices cuenta El tamaño Entonces yo le hago Una invitación A la banda Que se dedica a esto A la banda Que le gusta Hacer revisiones A la banda Que le gusta Comprar y revender Dejémonos de pelear Para todo sale el sol Bandita Para todo sale el sol Y es lo mejor De este show ¿Ok? Bueno, pues esto es Lo que venía En esta gran bolsa Ahora es momento De sacar Lo de la Cafecita Mi banda ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!